¡Amor! ¡Apúrate que ya empecé a grabar! Tremendo ese chico. Bueno, voy a empezar a hablar yo, por las dudas. Seguramente estarán viendo este video muchos años después. Aunque para ustedes sean solamente unos días. Esa chica hermosa y radiante como el padre. Seguramente es Esperanza. Y seguramente ya conozcan a Paz. ¡Qué raro! ¡Qué loco con las ganas que tengo de conocerte! No puedo creer, pensar que ellos ya te conocen. Bueno, chicos. Seguramente estarán impactados. Desorientados. Lo que pasa es que viajaron en el tiempo. Se fueron 22 años al futuro. Ustedes viajaron con una misión. Paz y esperanza. En ellas tienen que confiar. Ellas les van a enseñar dos cosas muy importantes. Bueno, voy a redondear. Están ahí para ser libres. Para descubrir su misión. Disfruten. Crezcan. Descubran. Y sobre todo, cumplen su misión. ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor! Me parece que viene. ¡Ay! Paz, te amamos. Me parece que estás viniendo. Chicos, confíen en todo lo que les digo. Disfruten. Y prontito nos estamos viendo. Los amamos. ¡Chao! ¡Ay, amor! ¡Amor, ayudame! Me parece que viene. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay!